¡Hola! 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 Bueno chicos, vamos a continuar Como vemos es de noche Estoy grabando de noche Claro que sí Y bueno, vamos a continuar Aquí tenemos a nuestro equipo Y me olvido levelear, la verdad Eh... Voy a tener problemas Voy a tener problemas Y voy a tener problemas Chicos, Goku, por favor Que para el siguiente capítulo Le velea, por favor Eh... Así que Bueno, lo que tenemos que hacer hoy Es... Ir a este Gimnasio Veamos Y... Por acá nos vamos Así... No sé bien cómo es el puzzle Así es que... Estoy inventando... Cositas... De cómo puede ser el puzzle Vale... Ok... Por aquí... Por aquí... No... Por acá... Por acá... Por abajo... Aquí... No... 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 Veamos... No... A ver... O... No... Porque la he regado... No, vamos para acá... Sí... Y... Nos vamos acá... Y... Vamos otra vez para abajo... Por que la he regado... rrrrrregado no vamos para acá no vamos para acá pero para acá y aquí no esto para acá esto para acá se me da muy mal este puzzle para acá aquí veamos como un momento aquí y aquí a donde si voy para arriba si voy para abajo para arriba no para abajo tampoco era entonces algo así es miren miren por aquí muy bien llego aquí ahora ahora puedo para acá miren 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 aquí aquí y aquí aquí y aquí listo miren 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 Pero hace descanso. Y muerto. Perfecto. Siguiente. ¿Por qué Glalie? ¿Por qué va a sacar a Glalie? Si recuerdo. Glalie es de Hoenn. Si no mal recuerdo. ¿Por qué va a sacar a Glalie? Nivel 41. Rueda fuego. ¡Lo mato! ¡Sí! Muerto. Bien. Ariadna sube al nivel 48. Deflection sube al nivel 46. Pidgeot también sube al 46. Slowpock sube al 41. Y Electro no sirve. Perdón. No sirve. No sube. No nos sirve. Goku. Por favor. Goku no nos rueda. Fuego a este Pylos 20. Nivel 42. ¡Muere! ¡Ah! No muere. ¿Mete terremoto? ¡No, no, 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 ¡no, no, 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 no! ¡Wow! ¡Casi muere! ¡Casi muere! ¡Vámonos! ¡No! Sube al nivel 33. No sé a quién va a sacar. Vamos con Spinaraca, a ver qué me saca. Saca Duke Gun de nivel... ...38. Vamos con Psíquico. Me hace bendita. Ay, 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 ay. Vamos, bájale la defensa especial. Me hace bendita una vez más. Ay, que 78. Ay, 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 ay. Tenemos que cambiar de Pokémon, ¿eh? ¿Pero a quién? Vamos con Slowpoke. No estoy... No estoy seguro de que le hagamos mucho daño, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Confusión. Confusión. Vamos. Vamos. Va. No le quito nada. Ay. Vamos, pégate. Vamos, pégate. ¿En serio? Un momento. Vamos con un golpe de cabeza. Le hacemos más daño. ¿En serio? ¡Bien! ¡Por fin! Muerto. Y... ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Séptima medalla! ¡Séptima medalla, chicos! No... No me agradó esto que me hizo este lidercito, pero... ¡Por fin ganamos! Ah, me da transforma, ¿en serio? ¿En serio? Pues mira... No lo voy a usar, ¿sí? Lo... No sé qué voy a hacer con él. ¡Ah! ¡Cierto! Ahora toca lo del equipo... Rocket en Ciudad Trigal. Hablo de la estación de radio y todo eso. Pero bueno. Vamos para allá. Después de dejar a... A este cat form... Vamos a ver qué ataques tiene. Nieve polvo, danza lluvia, tía soleado y granizo. ¡No! 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 ¡Me... ¡Me servirías! Para algo... Pero... ¡No, no, 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 no! Eh... Antes de irme a la estación de radio, chicos... Quiero ir a... ¿No me dejan? No, no quiero comprarte. ¡Ah, ¿en serio? Bueno. Tenemos que ir a la... A esa... A Ciudad Trigal, entonces. Y hacerlo del equipo... Rocket. Pero... Ay, sí quiero un Pokémon ya. Ni modo. Voy a escoger a un Pokémon ya de aquí, chicos. Porque necesito un Pokémon. No puedo estar con seis Pokémon. Así es que... Vamos a elegir a nuestro Pokémoncito. Aikans... Aikans... Me llama la atención, ¿eh? Gulpin también. Krabi... No... Vamos a llevarnos a... A Aikans. Claro que sí. Y ponemos a Krabi ahí. Y así lo dejamos. Vamos a llevarnos a... A Aikans... Para que vaya a empezar... Para que... Para empezar a levelear. Que no sé ni hablar, chicos. Pero... Ahí ando, ¿no? Subiendo videos en YouTube y todo. Pues bueno. Aquí. Nos vemos a Ciudad Trigal. Ahí está. Por si pierdo. Por si pierdo. Es lo que, chicos. Aparecer aquí. Claro que no debo de perderlo. Pero... Ya saben. Ya saben. Ya saben. Veamos. Van a tener tipo... Vamos a dejar a Aria 2 ahí. Vamos a dejar a Aria 2 ahí. Y... Y... Segunda batalla del día de hoy. Vamos a comenzar. Empezamos muy lento. Pero... Vamos. Otra vez con el equipo... Rocket. Que apenas, apenas, apenas... Ayer... Nos liberamos de él. Pero... Pero... Otra vez... En el capítulo 17... Otra vez vuelve. Claro que sí. Vamos... Psíquico. No... Wow. Los tienen a... Los tienen a mayor nivel. Lo cual me hará para que Ekan suba más de nivel. Más rápido. Slowbro. Y todo, todo, todo. Veamos. No sube, no sube. Y sube al nivel 13. Sube al nivel 14. Sube al nivel 15. Sube al nivel 16. Sube al nivel 17. ¿No? Bueno. Eh... Vamos a ver a... Onix. Eh... Para Onix vamos a sacar ya a Slowbro. Ya vamos a ir sacando a nuestro querido Slowbro. Wow. Es un Rattata. Vamos con... Rattata... Rattata que usa... Chirridos, chicos. Y... Rattata que es muerto. No sé por qué tiene ese pequeño bug. Wow. Electric... Electroi sube al nivel... Eh... 34. Y Ekan sube al 17. Eh... No sé qué quiera aprender. Vamos a ver. ¿Qué quiere aprender? Chirridos. Veamos. Tiene deslumbre. Mortisco. Pequeno, pecado, 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 venenoso. Malicioso. Vamos a quitarle deslumbre. No. Sí. Voy a quitarle deslumbre. Que malicioso se me hace mejor que... Estoy al 18. Y nos vamos. Deslumbre. Malicioso se me hace mejor que deslumbre. Pero... Pero bueno. Vamos a continuar. Tú peleas. Tú sí peleas. Así que... Siguiente batallada del día de hoy. Vamos a continuar. Oh, aquí está Cassidy. Sale Arbok. Me intimida. Nivel 36. Este Arbok. Vamos con... Sí, quiquitos. Sí, quiquitos. Sí, quiquitos. Vamos. Bien. Casi lo matamos. Me hace triturar. No me hace tanto daño. Pero vamos con... Sí, quiquitos. Y muerto. Bien. Veamos. Sloughro sube al nivel 42. Lo cual me agrada. El X-Strike no sube. Yekans sube al 19. Al 20. Bien. Y Yekans quiere... Aprender ácido. Que con mucho gusto... Voy a hacer que lo aprenda... Quitando picotazos venenosos. Que aprenda ácido. Ácido. Y ahí está muy bien. Perfectito. Muy bien. Ahora vamos a retar a su... A tu compañero. Así que... Siguiente batallada del día de hoy. Vamos a continuar. Como siempre digo. Veamos que tú... Que me sacas. Saca a Ratatán. Vamos con Psíquico. Que es el mejor ataque de nuestro queridito... Aria 2. Ahí está muerto. Y... No sube nadie. Ahora vamos a sacar a... Otro Ratatán. ¿En serio? A ver. El futuro de tu equipo... Son dos Ratatán. No te lo sugiero. Con una tipo lucha. Te reviento todo tu equipo. Si te quedas así. Siguiente. Rata. ¿En serio? ¿Tienes tres Ratatán? Yo creo que... Eres un criador Ratatán. Un criador de ratas. Mal chiste, ¿eh? Mal chiste. Eh... Vamos a... Por fin. Sube al nivel 21. Arbok. Perfecto. Y saca otro Ratatán. O sea... Cuatro Ratas. ¿Tienes? Cuatro Ratas. Pues mira. Mira lo que le hago a tus Ratatán. Si que quiero. Y muerto. Perfecto. Hacemos el 49. Lo cual me agrada. Y... Otro Ratatán. Claro que sí. Claro que sí. Saca. Hacemos si que quito. Y muerto. Bien. A ver, no... ¿Qué me iban a durar a mí estas Ratatán? Podría ponerlo en rápido. Pero... No. Sube al nivel 22. Lo cual me agrada. ¡Vámonos! ¡Y evolucionando! ¡Claro que sí! Capítulo bastante bueno. El de ayer y el de ahora, ¿eh? Que evolucionó Voltor. Evoluciona Arbok. Y evoluciona... Creo que el pasado de Slowpok. Así que... Capítulos bastante interesantes, ¿eh? Veamos. ¿Qué quieres aprender? Triturar. Eh... Vamos a buscar Mordisco. Pero Mordisco puede... Hacer retroceder. Pero miren, miren. Me varia un poquito porque... Puedo bajar la defensa... Con... Triturar. Creo que algo así era. Algo así era, ¿eh? Hola, Chiglipo. Chiglipo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues todos vamos a dejarlo aquí. Mañana nos veremos con más de... Like, subs, nos vamos a poner en favorito. Síganme en Twitter y síganme en Facebook. Y mañana nos veremos con más. ¡Habllo!